Gracias al prestigio, universalidad y riqueza de la Casa Gobernante, España se convierte en el siglo XVI en uno de los escenarios europeos donde confluyen técnicos de las más diversas procedencias. Felipe II, consciente de la importancia de la tecnología, fue un gran impulsor de numerosos avances en el campo de la ingeniería y la técnica, tanto en el ámbito civil como militar. El Imperio Español fue referencia en cuanto a las mejoras de los regadíos, las comunicaciones, la industria, la creación de puertos y la navegación. En esta exposición se muestran y recrean más de 30 de estos ingenios, apoyados en maquetas, libros, objetos, paneles explicativos y animación en 3D. La industria de la Universidad de México